En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo Y el gallo con corna y la gallina con y el pollito Y el pollito Pio En la radio hay una paloma Y el pollito Pio En la radio hay un gato En la radio hay también un gato Y esta es un millón, la paloma flu El babo, blu, blu, blu El gallo con coro con la gallina con el pollito mío El pollito mío, el pollito mío En la radio hay también un perro En la radio hay también un perro Y esta es un guau, guau, la paloma flu La paloma flu, el babo, blu, blu, blu El gallo con coro con la gallina con el pollito mío El pollito mío, el pollito mío, el pollito mío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra T, este ropa uau, huele a comillao La paloma rube, el paulo clu clu Huelga yo con coloco, la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero Y el corredor B, la cabra B, este ropa uau Huelga yo con coloco, la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, en la radio hay una vaca En la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero La cabra, el perro guagua El gato mi aú La paloma ru, el pablo ru ru El gallo coco, la gallina es todo El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro, la vaca no El cordero, la cabra, el perro guagua La paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo con corozo y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor, y el tractor, y el pollito.